de dos carriles a cuatro carriles y fue promesa también del presidente Nayib Bukele y la estamos diseñando y luego vamos a empezar con la construcción y así también pues estamos diseñando una serie de proyectos, caminos rurales, calles de tierra que actualmente pues no están pavimentadas en el sector de Aguachapán y muy pronto ustedes van a ver sorpresas de todo este proyecto estamos diseñando también un paso a desmivel en el sector del Kilo 5 ustedes han visto todos los accidentes que se generan en el sector del Kilo 5 y si ustedes quieren ir a San Salvador pues y pasan por ese tramo de carretera es un riesgo para todos los conductores atravesarse esa carretera entonces estamos diseñando también una obra para mejorar el flujo vehicular y para garantizar la seguridad real de todos los que se conducen por ese sector pero bueno, enhorabuena, disfruten este proyecto nadie les va a cobrar por esta calle, ahora nadie se va a robar el dinero sino que ustedes van a ver los impuestos invertidos en esta obra, en este proyecto no nos vamos a ir de acá como les digo hasta poder cambiar la conectividad hasta poder cambiar la vida de ustedes a través de esta calle y no solo esta calle sino que también pues el gobierno tiene una serie de proyectos para todas las zonas porque si bien es cierto a través de las calles pues es la principal vía de comunicación que se tiene actualmente es decir, si uno quiere ir a la escuela, si uno quiere ir al trabajo si uno quiere los agricultores, si quieren ir a comercializar sus productos pues tienen que pasar por una calle, por una carretera porque es la principal vía de comunicación pero este sector ni tan siquiera eso les habían hecho pues ahora la van a tener ahora la van a tener ya hay una empresa contratada ya se le dio la orden de inicio de la obra y ahora pues ya tienen la maquinaria, ya tienen el equipo, ya tienen el personal que por cierto démosle un fuerte aplauso también al personal de Fobiales que van a estar trabajando porque los trabajadores que ustedes ven ahorita son los que van a hacer también esta obra hecha una realidad quiero agradecerle también a los diputados de la asamblea porque gracias a ellos es que este proyecto también se va a convertir en una realidad si no se hubiera aprobado esas modificaciones de ley si no se hubiera hecho esto pues hubiera sido muy difícil poder ejecutar este tipo de proyecto fue gracias a los diputados que se pudo hacer pero también gracias a ustedes que le dieron el voto de la confianza al presidente Nayib Bukele para poder cumplir estas promesas y ahora pues podemos decirles que no les vamos a fallar hoy les estamos cumpliendo muchas gracias de esta manera concluimos con esta actividad esperamos que tengan un buen día que más quería que más quieres es que la vez está esperando el pollo con la piedra que la voy a poner vamos 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 las piedras al río la van a traer primero van a cavar se ven a traer si le toman la arraba 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 vale la pena pues si claro vamos a poner la piedra la piedra si querés que la pongo así si que me la pongo así en la mano hoy la ves vaya a ver si una foto una foto de verdad para que me conozca y yo le diga que soy la metida del 15 de verdad la foto es si para decirle que soy la metida del 15 de septiembre que si me quedaba bien ahorita en la conferencia no no es broma pero yo estaba así parada yo lo volteaba a ver y él volteaba a ver acierto si es cierto si me volteaba a ver si o no chel si quizás cara de hambre pero si me volteaba si me volteaba la cámara del chel que miraba no pero a mí me volteaba la cámara del chel cuando él dijo los youtubers que gritó quiero abrazarle decirle gracias no tienes valor no tienes valor no tienes yo tengo valor pero si me tomas la foto con él tienes que decirle así mira y la calle la barra para cuando así es la pregunta y la calle la barra de Santiago para cuando no porque ahorita se trata de aquí pero eso pero también después de aquí te puede pasar me están sobrecargando con tantas cosas no porque yo lo decía la calle de la barra ahí vivo yo entonces me decir ahorita no vamos a pasar para la otra pero hay tantas hoy te voy a poner la primera piedra ¿está putin con la piedra? no, una foto nomás foto con toda la plaga así le ves con toda la plaga ¿verdad? yo le digo esa no es nada para mí una foto con la youtuber sí, yo la voy a decir ah, mire quién anda ahí ¿una qué? una hija una hija la hija la hija de la rosita no, el que dijo fue el de gorra el que está allá le decimos de la foto ¿no? el de cano el sarco el de cano el sarco es de el sarco el de cano a ver, venga para acá dale, dale dale, dale la hija la hija de la hija de la hija de la hija de la hija ministra 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 Anova jajaja cuando ya sea a a a a primera dama violeta de mengibar a la vez y primera dama primera dama a la vez ni la mira a la pobre a chele que te levanta de hingo para ser una persona importante como ellos no, pues claro que no ahorita una foto de la personalidad que es importante, o sea no vos pobrecita Bessie no era vos Bessie no, la Bessie parece a Silvia, a Silvia Ostorga ¿cómo llamas? a esa te parece la arenera de metalife pero cuando empezabas a ella te parecía Bessie no entiendo huele calor que no era vos Bessie entendés hombre que no era vos Bessie que si me quedaba bien que si me quedaba bien que si me quedaba bien mira para fregar que el muchacho de blanco te tapa todo que no era vos Bessie que si me quedaba bien mira por eso la lleva así que si me quedaba bien como acerca voy a silentar toda la gente así en mente ella si va a haber chance no solo decile pero no lo decile y que la venía no de va allá en el carro lo puede ir a esperar ya vemos en que carro la Bessie le va a decir 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 hoy si la entrevista Bessie hoy si la entrevista Bessie hoy si escuchaste todo hoy si ya sabes quiero otra segunda tercera oportunidad y el novio ay dios y que lo hizo no era su vecino el novio pues no que lo hizo pues ya le corrió tenía como cinco o seis meses en el tiempo de nada más pero no vamos a tomar y la vez también le quiere pedir ayuda para la barra santiago porque yo hice una chica de play y si me quiere ver más seguido en bikini arregla en la calle es mejor darle tu instagram había perdido el salvador 4k hacemos de todo vamos a otros países somos como 30 personas lo que pasa que mostramos más de todo la vida rural si el caserío delicia que está ahí por la entrada después del 6 vio el salvador 4k en youtube en facebook en lo que sea es que también va a dar una parte de su terreno para que la calle la máquina también hemos rentado el terreno para que pongan las máquinas hay que volver a hacer eso para que todos fueran así porque hay gente que se lo pone un poquito dura que no quiere sí él es como un alcalde 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 hay una zona donde lo consideran alcalde jonathan viera si la verdad que a través del canal hemos hecho muchas ayudas sociales en el tiempo de la pandemia anduvimos también repartiendo paquete alimenticio a todas las comunidades de acá lámina también el invierno hace como dos años también recogimos aproximadamente 50 mil dólares para comprar lámina y anduvimos repartiendo lo que pasa es que la mayoría de personas que miran los vídeos son del exterior entonces al ver las necesidades a través del canal ellos apoyan entonces a san salvador fuimos a dar una ayuda ¿y a qué se le ocurrió esta idea? ahhh jajaja 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 no se emociona el burrito depende, con la bicha se emociona